El uso de la tecnología ha contribuido a mantener y fortalecer la seguridad en las zonas fronterizas del país, según el Ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sánchez. Pasamos a Santiago con detalles de esta y otras informaciones de la zona norte con Deyanira López. Muy buenas tardes. Saludos compañeros, muy buenas tardes. Según las informaciones ofrecidas por el Ministro de Defensa, durante los últimos meses han incrementado las incautaciones de artículos como ajo, cigarrillos, tráfico de marihuana y otros artículos en la zona fronteriza. Esto gracias al trabajo de los hombres de ese órgano y la aplicación de herramientas tecnológicas. Paulino Sánchez aseguró que más de 8 mil militares trabajan de forma mancomunada en la frontera, patrullas móviles, soldados en las diversas frutas de la frontera hacia los municipios de la República Dominicana, con el objetivo de contrarrestar el trasiego de indocumentados y de los artículos antes mencionados. Ha aumentado son las grandes incautaciones que hemos hecho, tanto de cigarrillo, alcohol, materias como ajo y ese tipo de materiales y frutas de la zona fronteriza que se trafica tradicionalmente en la frontera. Sobre todo hemos incautado mucha marihuana desde Haití hacia República Dominicana. He invertido mucho en lo que es tecnología. Tenemos más de 43 drones en toda la línea fronteriza, más tres drones de uso continuo, que son drones que tienen un generador eléctrico y se mantienen totalmente en el aire. Más el comandante general del ejército de República Dominicana, que se encuentra presente, el mayor general que está aislado con el regalado, ha dispuesto el aumento de las tropas, más el cerco fronterizo. Me guste y ahora también. Se trataron temas como hombres fundamentales en la guerra restauradora, antecedentes históricos, sociales y geopolíticos de la guerra restauradora, Puerto Plata, Montecristi, puntos estratégicos de la ocupación militar española durante la anexión, y Santiago, capital y centro de la guerra restauradora. Hablar sobre la guerra de la restauración es reconocer por todo lo alto que fue un movimiento popular y nacionalista que mediante la guerra revolucionaria devolvió a nuestra nación su independencia en el 1865. Que un hecho sea histórico, es decir, que devenga un hecho trascendente, tiene que tener un impacto en el colectivo al cual se debe ese hecho histórico. Y hay fechas y hay acontecimientos que merecen ser recordados porque contribuyen a fortalecer la identidad nacional. Asimismo, convocaron a participar en las actividades civiles y militares que se llevarán a cabo este viernes 16 de agosto en la explanada del Monumento a los Héroes de la Restauración en la ciudad de Santiago. Y ahora hablemos de protesta, y es que residentes en localidades del Caimito, adentro y afuera del municipio de La Vega, realizaron un piquete en las oficinas de Ede Norte en Santiago en reclamo de que se instale el sistema 24 horas de energía eléctrica para poner fin a las tandas de apagones que no se corresponden con las altas facturaciones según la denuncia. Afirman que los apagones superan las 12 horas diarias, lo que provoca pérdidas cuantiosas a los dueños de colmados, pues los productos que requieren de refrigeración se echan a perder, además de que la falta de energía eléctrica agudiza la ola de calor. Tengamos luz, pero que tengamos muchos apagones y la luz demasiada cara, la luz me está llegando a mí de mil y pico de pesos, yo que soy un guachimán, ¿cómo yo puedo pagar esas luces? No puedo, porque yo te me voy a quedar cinco meses para pagar luz a ellos. No, porque ellos lo que quieren es voto para llegar de poder, entonces no resuelven. Bueno, allá hay 24 horas de apagones porque allá no llega luz. Yo cuando llego a mi casa a las 8 de la noche de mi moto concha, entonces no hay luz y me voy sin luz, entonces no hay luz ninguna hora. A mí me llega hasta de 1.500 pesos la tarifa y de 2.000 mensuales, y eso no es justo que uno pague una tarifa sin mandarnos el servicio de la luz. Los representantes de la comunidad dijeron darán un plazo de 10 días a la compañía distribuidora de electricidad para instalar el circuito 24 horas, advirtiendo que de no hacerlo recogerán los medidores eléctricos y se presentarán con ellos hasta la oficina de Ede Norte en esta ciudad de Santiago. Y con esta nota nosotros ponemos punto final a las informaciones desde la zona norte. Retorno con ustedes al estudio en Santo Domingo. Feliz resto de este día. Muchísimas gracias Deyanir, igualmente para ti.